¿Qué es la acreditación? Procedimiento por el cual un organismo autorizado por ello reconoce la competencia técnica de laboratorios y de organismos de certificación e inspección para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad. El Organismo Dominicano de Acreditación, o DAC, es la autoridad nacional encargada de reconocer formalmente las competencias técnicas de los organismos de evaluación de la conformidad, respaldando así la integridad, transparencia y coherencia de las actividades a las que se dedican. ¿Para qué nos sirven las acreditaciones? Nos sirven para garantizar la calidad de una institución y mejorar la calidad de los servicios a través de una revisión profesional cumpliendo con los estándares establecidos.